Hola. Bienvenido a mi canal Newsaround, vine a vosotros con noticias de Alil y Sla. Sin embargo, antes de comenzar mi vídeo, me gustaría que te suscribas, comentes y le des me gusta a mi vídeo. Esto me hace querer seguir produciendo noticias para ustedes. Muchas gracias y pasemos a mi vídeo. Este es el más conmovedor que ha tocado el corazón de sus seguidores, el talentoso actor turco Alil Ibrahim Sellan ha tomado una acción significativa en la vida personal de su colega y amiga cercana, Sla Turkolu. Alil ha estado trabajando arduamente para reunirse con Sila con su madre, en un esfuerzo por sanar viejas heridas y fortalecer los lazos familiares en los últimos años. Las diferencias personales y los desacuerdos han llevado a un distanciamiento entre ambas, una situación que ha sido dolorosa para Sila, quien ha hablado abiertamente sobre el impacto emocional que esto ha tenido en su vida. Alil Ibrahim Sellan, coestrella y amigo cercano de Sla, ha sido un apoyo constante para ella. Esta amistad ha sido una fuente de fortaleza para Sla, y Alil ha decidido dar un paso más allá para ayudarla a resolver sus problemas familiares. Según fuentes cercanas, Alil organizó una reunión privada entre Sla y su madre, con la esperanza de que ambos pudieran hablar y comenzar a reconstruir su relación. Alil siempre ha sido un amigo increíble, comentó una persona cercana a la pareja. Sabe lo importante que es la familia para Sla y ha hecho todo lo posible para que ella y su madre puedan reconciliarse. La reunión se llevó a cabo en un entorno tranquilo y privado, lejos de las cámaras y los medios de comunicación. Alil, Sla y su madre se reunieron en un lugar familiar y acogedor, propicio para una conversación sincera y emocional. Según los informes, la reunión fue emotiva, con lágrimas y abrazos, y un sincero intento de ambas partes dejar atrás las diferencias y avanzar hacia una relación más saludable. Fue una reunión muy emotiva, dijo un amigo de la familia. Hubo lágrimas, pero también mucho amor. Alil estuvo allí para apoyarlas, ofreciendo su presencia y palabras de aliento. Los seguidores de Alil Ibrahim Seyan y Sla Turkolukan reaccionaron con gran emoción ante la noticia. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y felicitaciones para ambos actores. Muchos fanáticos han elogiado a Alil por su nobleza y dedicación, destacando la profundidad de su amistad con Sla. Alil es un verdadero amigo, escribió un fan en Twitter. Su apoyo a Sla en este momento difícil es inspirador. Ojalá más personas tuvieran amigos así en su grupo. Aunque la reconciliación completa puede llevar tiempo, la reunión organizada por Alil Ibrahim Seyan es un paso significativo en la dirección correcta. Tanto Sla como su madre están comprometidas a trabajar en su relación, con el objetivo de sanar y fortalecer sus lazos familiares. Este es solo el comienzo, comentó Sla en una breve declaración. Estoy agradecida por el apoyo de Alil y por la oportunidad de trabajar en mi relación con mi madre. Espero que podamos encontrar paz y comprensión. La acción de Alil Ibrahim Seyan ha sido vista como un ejemplo de verdadera amistad y empatía en la industria del entretenimiento. Sus colegas han expresado su admiración y respeto por su dedicación a ayudar a Sla en un aspecto tan personal de su sexo. Alil ha demostrado ser más que un actor talentoso, es una persona increíblemente compasiva, dijo un colega. Su apoyo a Sla es un recordatorio de la importancia de la amistad y la familia. En la intervención de Alil Ibrahim Seyan para reunir a Sla Turcolu con su madre ha sido un acto de amor y dedicación que ha conmovido a muchos. Con el apoyo de Alil, Sla está dando los primeros pasos hacia la reconciliación familiar, un proceso que promete ser largo pero gratificante. La industria del entretenimiento y los fanáticos están atentos a este desarrollo, con la esperanza de que Sla y su madre puedan encontrar la paz y el entendimiento que buscan. Esta es una nota de interés para Alil Ibrahim Seyan y Sla Turcolu. Muchos can elogió el acto de Alil como un ejemplo de verdadera amistad y compasión. Es raro ver gestos tan desinteresados en cualquier industria, especialmente en el entretenimiento, comentó una actriz compañera de trabajo. Alil muestra una empatía y un compromiso que van más allá de lo profesional. Es inspirador ver cómo ha estado ahí para Sla en momentos tan difíciles. En primer lugar, Sla Turcolu está muy feliz y feliz. «Estoy muy agradecida con Alil por su apoyo incondicional», dijo Sla. «Esta intervención ha sido crucial para dar este primer paso hacia la reconciliación con mi madre. Ha sido un proceso emocional, pero estoy comprometido a trabajar en nuestra relación». La madre de Sla, quien prefirió mantenerse en el anonimato, también compartió su sentimiento sobre la reunión. «Ver a Sla después de tanto tiempo fue muy emotivo», expresó. «Agradezco a Alil por facilitarnos este encuentro. Aunque tenemos mucho que trabajar, estoy esperanzada y dispuesta a hacer lo necesario para sanar nuestra relación». El gesto de Alil no solo ha tenido un impacto positivo en su relación personal con Sla, sino que también ha reforzado su imagen pública como una persona íntegra y compasiva. Sus seguidores han mostrado un apoyo renovado, y muchos creen que este acto de bondad podría abrir nuevas oportunidades en su carrera. «Alil siempre ha sido un actor talentoso, pero este acto ha mostrado otra dimensión de su carácter», comentó un productor de televisión. «Es un recordatorio de que las verdaderas estrellas son aquellas que brillan tanto en su vallán profesional como personal». Aunque la reunión entre Sla y su madre fue un paso significativo, ambos reconocen que el camino hacia la reconciliación será largo y difícil esfuerzo y paciencia. Con el apoyo continuo de Alil y otros seres queridos, están comprometidos a trabajar en su relación. «Sabemos que no será fácil», dijo Sla. «Pero estamos dispuestos a intentarlo, a sanar nuestras heridas y a construir una relación basada en el amor y el respeto mutuo». El gesto de Alil ha tenido un impacto positivo no solo en Sla y su madre, sino también en sus seguidores, quienes han encontrado inspiración en esta historia de amistad y reconciliación. Muchos han compartido sus propias experiencias y han expresado su deseo de fortalecer sus relaciones familiares. «Esta historia me ha tocado profundamente», escribió un seguidor en Instagram. «Me ha inspirado a acercarme a mi familia y a trabajar en nuestras diferencias». Alil y Sla son un ejemplo de cómo el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. En la medida que Sla y Alil continúan trabajando en sus respectivas carreras, hay rumores de que podrían colaborar en futuros proyectos. Su química en pantalla y su profunda amistad han sido un tema de interés tanto para los fanáticos como para los productores. «Sería maravilloso verlos trabajar juntos de nuevo», comentó un fan en Twitter. «Su conexión es palpable y añadiría una capa extra de autenticidad a cualquier proyecto en el que participe». La intervención de Alil y Brahim Sellan es parte de Sla Turcolu. Este apoyo ha sido crucial en este primer paso hacia la reconciliación familiar, y su gesto ha sido ampliamente reconocido y admirado. Con el amor y el apoyo de Alil, Sla está en el camino hacia la curación y el fortalecimiento de los lazos familiares. La historia de su amistad y su esfuerzo por sanar relaciones rotas ha servido de inspiración para muchos, recordando la importancia de la empatía, el amor y la dedicación en nuestros tornillos. La intervención de Alil y Brahim Sellan ha captado la atención de los medios de comunicación, convirtiéndose en un tema de interés general. Varios programas de televisión y revistas de entretenimiento han destacado la historia, elogiando el gesto de Alil y su impacto positivo en la vida de Sla Turcolu. «Es una historia conmovedora que muestra el poder de la amistad y la empatía», comentó un presentador de televisión en un programa matutino. Alil ha demostrado ser más que un gran actor, es una persona increíblemente compasiva y dedicada a sus amigos. En la entrevista más exclusiva con una conocida revista de celebridades, Alil Ibrahim Sellan habló sobre su decisión de intervenir y los sentimientos detrás de gesto. «Para mí, la familia y la amistad son muy importantes», dijo Alil. Cuando vi lo mucho que estaba afectando a Sla su distanciamiento con su madre, supe que tenía que hacer algo. Quería ayudarla a encontrar la paz y la reconciliación que merece. Alil también habló sobre su compromiso continuo para apoyar a Sla en el camino hacia la reconciliación familiar. «Este es sólo el comienzo», explicó. «Estoy aquí para Sla en cada paso del camino, y estoy seguro de que con tiempo y esfuerzo, ella y su madre podrán reconstruir su relación». Otros actores y figuras públicas han expresado su admiración por el gesto de Alil. Algunos han compartido sus propias experiencias de reconciliación familiar y han elogiado a Alil por su valentía y empatía. «Es inspirador ver a alguien usar su influencia y posición para ayudar a otros de una manera tan significativa», comentó un actor colega de Alil. «Todos podríamos aprender mucho de su ejemplo». Money Sla Turcolu, la reunión con su madre no sólo ha sido un paso importante en su vida personal, sino que también ha tenido un impacto positivo en su carrera. La actriz ha recibido un renovado apoyo de sus seguidores y ha sido elogiada por su valentía al enfrentar y trabajar en sus problemas familiares. «Siento que he podido cerrar un capítulo doloroso de mi tornillo», dijo Sla en una entrevista. «Esto me ha dado una nueva perspectiva y energía para seguir adelante, tanto en mi vida personal como profesional». Con sus carreras en agosto, tanto Sla como Alil tienen varios proyectos emocionantes en el horizonte. Los rumores sobre una posible colaboración en un nuevo proyecto han generado entusiasmo entre los fanáticos, quienes están ansiosos por ver a la pareja trabajar juntos de nuevo. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.